¡Hola chicos! ¡Soy Charly! No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebés y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. Si mañana queréis un nuevo episodio de Escuela de Bebés, tenemos que llegar al reto de 4.000 likes. ¡Vamos chicos! ¡Que podemos! ¡Uy! Por fin voy a empezar las clases. Quiero ya conocer a todos mis compañeros, pero es que no sé por qué he venido aquí al colegio y no hay nadie. O sea, no sé, me he sentado aquí en este banco a ver si pasa alguien y puedo hacer algún amigo porque no sé por qué no tengo ningún amigo y me encuentro solo. Pero bueno, no pasa nada. Supongo que en este colegio haré muchos amigos, pero... ¿Eh? ¿Quiénes son esos? ¡Hola! 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 ¡Aquí detrás! ¡Hola! ¡Aquí detrás! ¡Una persona! ¡Hola! ¿Cómo se llama ahí? ¿Qué? ¿Quién eres? Vaya, se ha puesto a llover. Yo creo que esto no es un buen inicio para nuestra amistad, chicos. No, no parece, pero a lo mejor se quita la lluvia o deja de llover o... ¡Bueno, hola! ¡Yo soy Charly! ¡Charly! ¡Eh! ¡Yo soy Bebeka! ¡Ah! ¡Eres Bebeka! ¡Hola! ¡Mapi! ¡Ah! ¡Vale! ¡Hola! ¿Y tú? ¿Eres una chica muy guapa? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Vale! ¡Eh! ¿Qué hacéis aquí, chicos? ¿Sois de mi clase? ¡Eh! ¡No sé! ¡A mí me trajo aquí un vecino para que venga a clases! ¡A mí ya, Adolfito! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡A ver! ¿Vos lo puedes presentar de esta forma? A lo mejor yo soy Jimmy en una forma y tú en otra forma en otro universo. Así que tampoco me puedes debatir lo que acabo de decir. ¡Oye! ¿Qué le pasa, Adolfito? ¡Oye, una pregunta! ¡Le cuesta hablar bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya veo ya! Pero a ver, yo sé que tengo voz de pito, pero es que él no sabe hablar. Una pregunta, una pregunta. ¿El cielo de qué color lo ves? ¡Azul! Joder, ya tramo otro tonto, en fin, paso. ¡Es que eres daltónico! ¡Ah, vale! ¡Yo soy Charly, encantado! ¡Hola, yo soy Bebeka! ¡Hola, Bebeka! ¡Yo soy Charly! ¡Hola, Charly! ¡Daltónico! ¿Quién eres? Yo, Belen. ¡Ah! ¿Como el portal? ¡Sí! ¡Oh! Vale, ahora todo tiene sentido. Bueno, a ver, chicos... ¡Pero no es virgen! Venís a clase como yo, o sea, soy nuevo en este colegio. Es que yo acabo de llegar y es que no hay nadie. ¿Te llamabas Charly, verdad? Sí, sí, ese soy yo, Charly. ¡Charly! Se nota que te gusta la fábrica de chocolate porque está rechonchito, ¿eh, cabroncete? Es que mi mamá me mima. Reina de mi reino, esa es mi mamá. ¿Qué pasa? ¿Quieres un godofóbico o qué? Ya empiezas a dar por culo. A ver, Charly, sí, somos nuevos en el colegio. ¿Qué clase es nuestra? No sabemos nada. Es que no lo sé, o sea, yo he llegado aquí y de repente, pues, no he visto a nadie. Y me he sentado ahí en el columpio esperando a que viniera alguien y habéis aparecido vosotros. Así que sois mis amigos, mis primeros amigos. ¿De qué? ¿Los libros? ¿Habéis comprado los libros? No, 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 pero si no sabes que los que iré comprar. No sé ni qué clases, ni qué libros, ni qué profesores, no sé nada. O sea, yo he venido aquí y ya está. El avión estaba la dívida puesta, veniendo los libros, diciendo, oye, oye, te los revendo de los anterioros años. Y en plan, bueno, vale, todo he comprado. Oye, excepto porque no sabes, hay mi voz, excepto porque no sabes de qué año, o sea, en qué año vas a empezar y has comprado unos libros que seguramente no te valgan. Sí, y a lo mejor no son de la editorial que tienes que comprar. Y tienes que devolverlos. ¿Qué te da la gana, eh, Adolfito? Claro. Oye, ¿y no sería mejor si entramos y preguntamos a alguien que esté por ahí, no sé, a algún profesor o algo así? Vale, a ver si, oye, te seguimos a ti, que tú eres el que estaba aquí antes. Vale, 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 pero a ver, la cuestión es, mmm, y si no hay nadie, ¿qué hacemos? Pues robamos el colegio. Ah, vale, perfecto. La, 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 hola, ¿qué te hace? Es aquí, Yashi. ¡Uh, bienvenidos! ¿Quiénes sois? Hola, yo soy Charlie. Hola, yo soy Bebeca. Oye, ¿quién eres? Hola, yo soy Adolfito. Hola, Adolfito. Estos son mis amigos. Belén. Hola, Belén. Es como el portal. Es como el portal, ¿sabes cómo me llamo? Sí, el portal de Belén. ¡Qué desgraciado! Yo me llamo de nombre, de nombre mono y de apellido Poli. ¿Qué? ¿Monopoli? Ah, es un polimono. Eh, eso me suena. Ah, polígono. ¡Ah, no, un poligonero! Oye, no me he jugado nunca. ¡Chunga, chunga! Eh, yo creo que, yo creo que mi mamá ha jugado contigo alguna vez. ¿Qué? Es que me ha dicho, Charlie, me voy a jugar al Monopoli. Ah, pues sí, no me extraña, tengo muchos y muchas pretendientes, eh. Ah, entonces, pero si tienes... Entonces, ¿quién eres? Yo soy Charlie. Oye, Monopoli, ¿vas a decir que vamos por tres? Efectivamente. Bueno, a ver, creo que esto es un poco incómodo, pero... A ver, señor Monopoli, resulta que nosotros somos nuevos en este colegio y no sabemos por qué no hay gente. O sea, ¿dónde está la gente? ¿Dónde están? Si es que todavía no han empezado las clases. Ah, vale. Se lo explica todo. Oigan, cuatro mil likes. Ah, o sea, que si llegamos a cuatro mil likes, empiezan las clases. Efectivamente. Y si no llegamos, ¿no empezamos nunca? No, pero yo quiero empezar las clases. Yo también, yo también quiero, yo también quiero. Yo, 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 yo. Yo espero que la gente le dé like al vídeo para que puedan empezar las clases. Espérate, ¿y tú, Monopoli, eres un alumno también? O sea, ¿eres nuestro amigo? No, yo soy el director de este colegio maravilloso. Ah, ¿tú eres el director? Ah, pues, hola, encantado. Soy Charlie. Hola, Charlie. Yo soy Mono y de apellido Poli. Ya, Monopoli, sí, te conozco. Eres la misma y madre. Ah, sí. No, es verdad, ¿eres un mono? A ver, espérate, no tienes cola. ¿Por qué te llamas Mono, entonces? No lo sé, yo no lo elegí. Yo lo sé. Oye, es que tengo una pregunta, señor Monopoli. ¿Qué pregunta? Es que, a ver, si vamos a empezar las clases, pues, no sabemos dónde tenemos que ir todavía. O sea, sí, sabemos dónde está el edificio y tal, pero, ¿dónde tenemos que ir? Ah, pues, seguidme, os voy a hacer un tour súper maravilloso. ¡Yuhu, sí! Oh, muchas gracias, señor Monopoli. No lo sé. ¿Quién es ella? Hola, hola, ¿cómo te llamas? Esta es mi secretaria, se llama Yoli Pechotes. ¿Yoli Pechotes? ¿Pero qué? ¡Woohoo! ¿Qué ha sido eso? Ah, eso ha sonado el timbre. Pero si no hay clases, ¿no? Ah, que ha sido él, pero... Sí, pero a lo mejor te ha pritido la cabeza. A ver, entonces, esta se llama la señora, ¿cómo? ¿Yoli? ¡Yoli! ¡Hola, Yoli! ¡Encantado! ¡Soy Charlie! ¿Es Yoli de Yolanda? ¿Eh? No, es Yoli de Yoli. ¿Yoli de Yolanda, no? ¿Es Yoli Pechotes? ¡Es Yoli, Yoli! ¡En todo el pechote, sí! ¡No se los mire! ¡Yoli! ¡Yoli! ¡Yoli de Yolanda! ¿Tú no tienes un canal de YouTube? Sí, Yoli Gamer. ¿Os suena? Bebeca de Bebeca, yo soy Adolfito de Adolf, ¿sabes? Y ella es Belén del portal de Belén. ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Pero no os dije! ¡Oye, anda, pero seguidme! ¡Vamos a ver aquí el comedor! ¡Woohoo! Oye, 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 tengo una pregunta, tengo una pregunta. ¿Y por qué aquí hay caja fuerte? ¿Esta para qué sirve? Aquí es donde tienes que guardar tus materiales. ¡Son taquillas! O sea, aquí es donde guardo los ladrillos y la madera y eso, ¿no? Los materiales. ¡Carly, que son taquillas! Aquí guardas los libros. ¡Ah, pero aquí puedes sacar el dinero para el cine! ¡Este tío es tonto! Este es tonto. Pero tendrás aquí que guardar también tu uniforme, porque aquí es obligatorio llevar uniforme. Vale, pero ¿y nuestro uniforme dónde está? Vas a tener un uniforme súper maravilloso. ¿Dónde está mi uniforme? ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Nuestro uniforme os lo daré! ¿Sabes cuándo? Se ha puesto a llover. ¿Cuándo? Cuando llegue a 4.000 likes el vídeo. ¡Yo quiero mi uniforme! A ver, a ver, ahora tengo mucho miedo porque se ha puesto a llover y hay truenos y hay de todo. Oye. Tengo miedo. Señor Mono, Poli, ¿a dónde nos vas a llevar ahora? Ahora os voy a llevar a la parte de arriba. ¡Hola! Pero ¿y este hombre quién es? Escucha, debe ser el cocineros. Nos hemos metido en un comedor, pero es que el director se ha ido. Señor director, ¿qué clase de anfitrión es usted? ¡Hola, que me puedo caer en la cocina! ¡No, pero ya se han colado en la cocina! ¡Comida, comida, comida! Oye, oye, oye. El director tiene un plan así como un ánimo muy grande. Pues espérate cuando empieces las clases. ¡Madre mía! ¡Qué versas! ¡Mira! ¡Oye, esto está muy rico! ¡Tiene buena pinta! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Oh, plátanos! ¡Me gustan los platanukis! ¡Sí! Oye, pero no robéis nada, ¿eh? ¡Por favor! ¡Amigos! ¡Ya se nos tendrá que echar y para la puta calle! ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo te llamas? A ver, es que he visto que tiene mucho dinero. Digo, la caja es digital. Bueno, ya dejo un poquito. Pero, oye, Bebeka, ¿qué le pasa a tu amigo? ¿Por qué es un poco cleptómano? Además de cleptómano, es un tocapelotas que flipas. Pero tranquilo, te irás habituando poco a poco. Ya veo, pero ¿por qué tiene un disfraz de caja fuerte? ¿Lo has visto, no? Tenía como un disfraz de caja fuerte. Se nota que son los carnavales, Adolfito. Eres un fiestero. Sí, ¿eh? No, a ver, que tomaría mi empopitita, que no puedo que tomara. ¡Everybody puede ojarse a perder más de fucking él! ¡Ya! No sé por qué, pero me da que nos lo vamos a pasar muy bien aquí, ¿eh? Sí, sí. La party hard. Oye, pero os tengo que enseñar la parte de arriba, ¿no? ¡Ah, vale! ¡Ay, qué parecido! A ver, a ver, a ver, en parte de arriba. ¡Charlie, Charlie, ven, ven, Charlie! ¡Charlie! ¿Dónde? Aquí. Dime, dime, dime. He dicho solo, Charlie, o sea, no vengáis y habléis porque, ¿sabéis? Charlie, ¿el director le pasa algo? ¿No te das cuenta de que está como demasiado animado? Como si estuviera encojao. No sé, no sé, es que está demasiado animado. Vamos, como si fuera un tigretón. Sí, no. Un tigretón. A lo mejor es un youtuber de class 2, ya. En plan, bueno, chicos, ¿cómo estáis, chicos? Eh, tiene sentido eso también, ¿eh? ¿Le preguntamos? Vamos a preguntarísima. Oye, ¿dónde estáis? Os estoy esperando aquí arriba. Oye, señor Monopoly, señor Monopoly. ¿Usted sabe lo que es YouTube? Sí, sé lo que es. ¿No tendrá usted un canal de YouTube? Pues sí, justamente, me has pillado. ¿Y tú ves la royal? Espera que... ¡Jを! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!